Hola, Hola, Hola Te das un saludo para Colombia ¿Cómo están? Aquí está para el deleite de don Fernando, este es el carro, como ustedes pueden ver es un Nissan Datsun, color plateado. Aquí está el carro de las vegas. A pesar de la hora, está al revés de la tarde de la noche. Allá en Arroz se están presentando en los días de esta fecha. Aquí está el carro, las cascadas, etc. Voy a ver si Leonardo me hace una toma a mí. Este es el Cesar Palace de entrada. Este es el Cesar Palace de entrada. Este es el Cesar Palace de entrada. Estamos aquí en Cesar Palace. Y nos vemos en servicio de un sticker, el Cesar Rolando Festival. Una celebración cont хорошêna y divertida de los días de la tarde. Bueno, esta es la salida del Cesar Palace de entrada de un costado para $100 y se despedirá. ¿Cuál es la limusina? ¿La estamos esperando? Ya está la limusina. ¿Es esto? ¿Es esto? Es malo. Si quieres para este lado esta tan bien chido. Ya voy para allá. Si, así es el que está. El Enlace. Si mucho más. Ella. El Leonardo, al fondo, toda... ...la ciudad de Las Vegas... ...cantidad de luces... ...carros... ...casinos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!